Como cuento de hadas, Miriam Higareda y Santiago Michel, luego de ocho años de noviazgo, se juraron amor eterno. La ceremonia tuvo lugar en un jardín en el estado de Morelos. Comenzó en punto de la 1.30 de la tarde, Marta Higareda fue dama de honor y madrina de arras. Entre los invitados estuvieron el productor Pedro Ortiz de Pinedo y su esposa Andrea Torre, así como artistas de la talla de Andrea Martí, Edith González, Gabriela Roel, Carlos Marmen, Juan Manuel Bernal, Carmen Delgado y Verónica Merchant. Si quieres ver la nota completa, compra tu revista TV Notas de esta semana.